Valor doble de los goles en campo contrario, prórrogas, penaltis, aquí detallamos paso a paso cómo se definen los cruces de la competición europea después de dos meses de parón vuelve la Champions League con eliminatorias muy atractivas, como la que enfrenta al Real Madrid con el Paris Saint Germain o al Barcelona con el Chelsea, cruces que, a priori, estarán muy igualados y que podrían decidirse más allá de los 180 minutos que duran los dos encuentros. Zidane, el PSG tendrá que tener cuidado con Cristiano Ronaldo, en este artículo gol recopila todos los casos en los que se decide un cruce de Champions League si hubiera empate al final de los 180 minutos de la eliminatoria. Tres casos a los que acudir en caso de que la balanza quede equilibrada. Valor doble de los goles en campo contrario, en caso de que haya empate al final de la eliminatoria, el equipo que haya anotado más goles en campo contrario será el equipo que se clasifique. Por ejemplo, si el Real Madrid gana en el Santiago Bernabéu al PSG por 3 a 1, pero en la vuelta en París pierde 2 a 0, 3 a 3 en el global, se clasificarán los franceses al haber marcado un gol en el Coliseo Blanco, algo que no habrían hecho los de Zidane en el Parque de los Príncipes. Prórroga de 30 minutos. Si el resultado en ambos partidos es el mismo, ya sea empate o victorias idénticas, el pase se decidirá en una prórroga de 30 minutos, en el que los goles en campo contrario siguen valiendo el doble. Por ejemplo, si el Chelsea y el Barcelona empatan ambos partidos a 1, habrá prórroga, mismo caso que si los Blues ganan en Stamford Bridge, 2 a 0 pero caen derrotados en el Camp Nou, por el mismo resultado. Tanda de penaltis, si la prórroga no sirviera para romper el empate, el vencedor de la eliminatoria saldrá de la tanda de penaltis. Ahora solo falta ver si algunas de las 8 eliminatorias de octavos de final finaliza en empate. Entramos en la fase decisiva de la Champions League y los equipos están preparados para ofrecer uno de los mejores espectáculos del mundo.